La planificación y la calendarización del torneo Apertura 2024 Post League Cup va muy bien. Están preparándose, están visualizando de qué manera pueden incluir el partido Chivas contra León esta semana. Nada más que hay un pequeño problema que puede poner todo el asunto de esta calendarización en jaque y en un serio predicamento. El punto es que Chivas tenía rentado el Estadio Acron para un concierto esta semana. Y ahora, ¿cómo le van a hacer? Los detalles los platicamos aquí en este video. Como siempre, con las últimas noticias de las Chivas. Rumores Chivas, noticias Chivas aquí en Fútbol con Cerebro. Chivas Noticias hoy invitándote a que te quedes hasta el final en este contenido. Como siempre, agradeciéndoles enormemente a toda la gente que nos acompaña en Fútbol con Cerebro, que nos deja su like, que comparte, que comenta, que activa las notificaciones y que está al pendiente y que se queda hasta el final. A todos ustedes, muchas, muchas gracias por estar al pendiente. Gracias, por supuesto, también a quienes nos acompañan en el podcast de Chema Garrido. Esta semana tenemos todavía el estreno del episodio con Marco Fabián y la próxima semana ya lo tenemos todo listo para el próximo lunes. Por la noche, Johnny Magallón lo tuvimos también aquí y vamos a escuchar y a platicar con él todo lo que nos comparte de su carrera y de su paso por el Guadalajara, Selección Mexicana y demás cuestiones. Bueno, quédense hasta el final. Hablaremos de esta bronca que no tenían prevista en Chivas. Están calendarizando, pero con un concierto de por medio. Quédense hasta el final. Bienvenidos. Esto es Fútbol con Cerebro. Se hablaba de que el torneo apertura 2024 podría reanudarse esta misma semana, siempre y cuando se respeten algunas condicionantes. Número uno, que se pongan de acuerdo los equipos, estos que han ido quedando ya eliminados, se han sumado otros tantos en las últimas horas y ya quedaron las llaves de la League Cup. Que no se cruce esta reprogramación de partidos con la League Cup para no mosquearle el producto a Miquel Arreola y a toda la gente del MLS. Y que, bueno, pues se puedan poner de acuerdo, básicamente. Mientras se pongan de acuerdo y no, le mosqueen el producto, todo está bien. Se hablaba también incluso de que esta misma semana se pudiera llevar a cabo por adelantado el partido entre Chivas contra León para disputarse, insisto, en las próximas horas en la presente semana. El tema, el apunte acá, la cuestión, es que hay un concierto programado y planeado para esta misma semana en el Estadio Akron. Resulta que el 14 de agosto, es decir, el próximo miércoles, miércoles 14 de agosto, el miércoles Aco Gallo, el Estadio Akron no puede abrir sus puertas para enfrentar un partido, para dar lugar a un partido. Porque ese día se presenta en el Estadio Akron Aventura. Creo que es un grupo que canta y tocan bachata y demás. Entonces, ese día no puede haber partido. Lo que tarda en montar un escenario y todo lo que conlleva poner sillas en la cancha, preparar la cancha para que no se la vayan a maltratar, el ingreso de todas estas estructuras que conlleva planificar y realizar un concierto, quítenle por lo menos 24 horas. Entonces, si el partido no se juega a más tardar el lunes por la noche, que yo lo veo difícil porque ni siquiera ha salido el anuncio oficial, yo creo que ya no se podría jugar hasta por ahí del viernes o sábado. Viernes o sábado, espérate tú a ver en qué condiciones te dejan la cancha. Que ese también es otro factor. Es una cuestión en la que se planea bastante mal. Porque, si a final de cuentas, el concierto ya estaba programado. A lo mejor en Guadalajara, a la hora de rentar el Estadio Acro en la directiva del club y los dueños del recinto, pensaron, no, para el 14 el equipo va a estar allá, hombre. El equipo va a estar en League's Cup, vamos a estar allá tranquilamente. Ni qué pensar en reprogramación de partidos. Ajá, Manuel, y mira, así las cosas. Entonces, una, o el partido se juega el lunes, algo que es virtualmente imposible porque no ha salido ni el anuncio oficial. Y cuando se hace el anuncio oficial tiene que ser 48 horas antes, por lo menos. Entonces, pues está en chino, que se pueda jugar el lunes. Martes y miércoles, imposible. Entonces, jueves en lo que desmontan viernes y el sábado, a ver en qué condiciones te dejan el campo de juego. Es otra vez producto de una mala planeación, una mala programación y de que se confiaron a pensar que para estas fechas el equipo no iba a necesitar de esta situación, no iba a tener que apelar a este tipo de circunstancias porque el equipo, pues estaría todavía contendiendo en League's Cup. El tema es cierto y es muy válido creer que el equipo iba a llegar hasta la última instancia y que de aquí a 10 días más el equipo iba a estar. Ese era el plan A. Pero siempre, bajo todas circunstancias que uno se le presenta en la vida, debería tener, creo yo, plan A, plan B y plan C, si es necesario, o es hasta más. Siempre tener una alternativa para que no te agarren con los dedos en la puerta. La otra, que lo dudo mucho, que pueda ocurrir, es que el partido se lo traigan al Estadio Jalisco. En Chivas, en materia operativa, cambiar un partido de League MX es un problema muy, muy grande. O sea, en un pedototote para Chivas, ya lo hicieron una vez cuando se vinieron a jugar contra Tigres en Jalisco y no les fue bien en la planeación, les costó muchísimo trabajo. Entonces, como va a ser muy difícil que se juegue antes del concierto, van a tener que estar a la expectativa de ver cómo les queda la cancha. Y si en este caso, quienes rentaron el estadio, esta operadora, que habitualmente es un intermediario y que renta el estadio, para traer al artista, pues ver en qué condiciones te lo deja. Otra vez, se antepone el recurso económico, la ganancia, se antepone a la materia deportiva. ¿Por qué? Al 100% no va a quedar la cancha. Eso sí, pase lo que pase, al 100% no va a estar. A ver en qué condiciones se las dejan. Yo soy José María Garrido, gracias por haberme acompañado en este video, invitándonos, por supuesto, a que sigan pendientes de todo nuestro contenido. Buen fin de semana para todos. Nos vemos en la próxima. Saludos. Pásenla muy chido. Saludos. 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 Gracias por ver el video.